Durango no tiene ningún problema en ese sentido, las vacunas que han llegado cubren con todos los requisitos de seguridad, sin problema alguno. Ustedes saben que hoy se está iniciando la vacunación en cinco municipios más y esta misma semana llegará también para Canatlán, Cuencamé y Pánuco de Coronado. ¿Cuántos municipios estarían ya cubiertos con la vacunación? Serían 14 más 3, serían 17 municipios que ya tenemos programados prácticamente en esta semana se inicia y estamos seguros que lo que llegue a partir de la próxima semana pues irá atendiéndose a otros municipios. Y como bien lo decía ahorita el maestro Sobé Robledo, el caso de Durango pues por el número de habitantes necesitamos que lleguen lotes con más grandes para que podamos vacunar a todos. Porque si no se nos generaría un problema, un desorden porque pues si nada más vamos a vacunar a unos o sea discriminamos a otros. Entonces por eso esa es la razón por la cual no ha entrado la capital. ¿Cuántas dosis están por llegar, gobernador? Ahorita llegan 10 mil, se están aplicando 10 mil 600, llegan más o menos otras cerca de 11 mil para los tres municipios que para Cuencamé, Pánuco y Canatlán y estas son las de esta semana. Vamos a estar muy atentos para ver si el próximo martes cuántas nos confirman. Mañana tenemos una reunión precisamente con el secretario de salud del gobierno federal y la secretaria de gobernación, los gobernadores para ver el proceso de cómo se va a agilizar y a ver si tenemos fechas ya más claras de cuándo se vacunará en las grandes poblaciones como sería Gómez Palacio, como sería la propia capital. No, porque el acuerdo que hemos tomado es que se vacune solo a las personas que residen en el municipio, eso nos ha llevado a tener orden y hoy que le pedimos a la gente, pues que no se vaya a otro municipio porque no lo van a vacunar y va y además si se le vacunara vamos a tener problemas para que se le aplique la segunda dosis, no olvidemos que son dos dosis. Y en cambio si se queda en su municipio, hay la plena garantía de que no solo se le aplicará la primera sino la segunda dosis. ¿Aquí se garantiza que están llegando bien las vacunas? Sin problema alguno, Durango no ha tenido... ¿Por qué han señalado que no he hecho estados? No, Durango afortunadamente no está en esas circunstancias, Durango las vacunas que están llegando cumplen con todas las garantías de seguridad. Gracias.